La mañana de este domingo, un ejemplar de ballena fin o Rorqual varó muerta y en estado de putrefacción en el sector norte del albúfera de la costa de la Reserva Nacional El Yali, al sur de la comuna de Santo Domingo. Ejemplar que fue visto por pescadores, turistas y por el guardaparque de CONAF Christian Villalobos, quien alertó al Servicio Nacional de Pesca y a la Armada, quienes se presentaron en el lugar para realizar los primeros análisis y muestras de este joven macho de 17 metros de longitud. Quien también estuvo en el lugar fue el conservador del Museo de San Antonio, José Luis Brito Montero, quien entregó mayores antecedentes de este varamiento. Bueno, se trata de un mysticeto, una ballena barbada de la familia Balonosteri, es decir, de los Rorquales, que se caracterizan porque tienen surcos gulares en la garganta, es decir, del mismo grupo de las ballenas azules y las jorobadas. Y en este caso puntual se trata de la ballena fin o Rorqual común o de aleta, como se le conoce mundialmente en su nombre común. Su nombre científico es Balanoptera physalus y es una ballena bastante grande, en la que sigue en tamaño a la gigantesca ballena azul, esta alcanza adulta entre 18 y 25 metros. Un joven ejemplar de 17 metros que puede llegar a medir hasta 25 metros en su etapa adulta, siendo la segunda especie más grande tras la ballena azul que llega a medir 33 metros de longitud. La ballena fin presenta un cuerpo alargado y estilizado, su peso puede llegar a superar las 70 toneladas y al nacer sus cachorros o crías miden entre 6 y 6.5 metros y llegan a vivir aproximadamente entre 70 y 80 años. Esta ballena es generalmente solitaria, pero también puede ser observada en pequeñas manadas de hasta 20 individuos y es la ballena más rápida pudiendo desarrollar velocidades de hasta 40 km por hora, pudiendo cubrir hasta 300 km en solo un día. Su velocidad la mantuvo a salvo de los cazadores de ballenas hasta que aparecieron los buques a vapor. Se alimenta principalmente de krill y sardinas entre otros y ese cetáceo con mayor distribución mundial y en Chile existen registros en toda la costa. Hay que destacar que en junio del año 2018 se varó otro ejemplar de esta misma especie y también un juvenil en la playa de Isla Negra en la comuna del Quisco, en la provincia de San Antonio. Lo preocupante de este varamiento es que se trata de un macho juvenil de 17 metros de largo aproximadamente y preocupante digo porque en junio de este mismo año 2018 tuvimos otro varamiento de la misma especie, una hembra, un macho perdón también, en el sector de la comuna del Quisco, en el sector Isla Negra, dos juveniles que nunca alcanzaron a reproducirse, eran muy jóvenes, una especie que alcanza 80 años de edad aproximadamente. Respecto a lo que pasará con esta especie fue el propio conservador del museo de San Antonio quien comentó su proceso. Nosotros hemos hecho a la vez una solicitud en caso de que otra institución no la pida, vamos a pedir el cráneo del animal, insisto, si alguien no la pide, no tenemos una prisa por solicitarla, vamos a solicitar su cráneo para traerlo a la colección del museo ya que se trata, nosotros tenemos dos pero este estaría completo, eso sería lo interesante de poder incorporarlo a la colección y sobre todo como dije se trata del segundo animal más grande del planeta. Las próximas horas serán claves para determinar la causa de muerte y el destino final de este ejemplar que luego de unos meses será desenterrado para ser apreciado en algún museo de nuestro país.